El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios, seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar, clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite departamento piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de Alto Hospicio. Hacer que sea single crew. En Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. El turismo se ha transformado en uno de los pilares del desarrollo regional. Y a partir de la década del 90, esto ha traído consigo un progresivo incremento en la hotelería, gastronomía y los servicios asociados que ofrece Tarapacá a sus visitantes. El boom hotelero se fue dando a la par de la instalación de grandes compañías mineras y en conjunto con un crecimiento del comercio internacional de la mano de Zona Franca. De este modo, la región y en especial la capital regional, Iquique, se convirtió en un polo muy atractivo que sumó a miles de personas como nuevos residentes. En la hotelería, el primer paso lo dio el empresario Juan Oyer, quien construyó un hotel basado en lo que, en ese entonces, era el modelo a seguir, Miami. Empieza también el boom que venía de Miami, entonces estos empresarios viajan y empiezan a ver que pueden traer ideas. Y yo diría que la persona con mayor proyección en esto, el primero en hacer un hotel como cinco estrellas, dijéramos en Chile, fue Don Juan Oyer. El Hotel Gabina fue el primer establecimiento que se construyó en nuestra ciudad, en una época en que la hotelería no era tema. Hoy conocemos la importancia que tiene para Iquique tanto el boom turístico como el desarrollo de la minería. Bienvenidos a una nueva edición de Tarapacá Mi Casa en Iquique Televisión. Los empresarios de la región comenzaron a visualizar lo importante que era dar respuesta a las necesidades de una hotelería más sofisticada. Y así fue como nacieron otros proyectos muy exitosos. Bueno, nace Gabina, después llegan los terrados. Y los terrados muy innovadores, con mucho color, con el tema de apar hotel, que a la gente le gusta viajar y tener su cocina. Después vino un poco más de lujo con el hotel Terrado Suite, también que le hizo mucha competencia a Sunfish, un hotel chiquitito, de muy buen gusto, con muy buena gastronomía. Entonces empezaron. La región debió iniciar un trabajo a partir de cero para definir el turismo que quería potenciar y que debía tener, primero que todo, claridad en el público al cual apuntar. Nosotros somos, y tenemos que ser realistas, que nuestro turista no es el segmento ABC1. Yo no pretenderé que las familias más ricas de Chile elijan Iquique para vacacionar. Primero porque es por infraestructura. O porque somos una región, yo siempre he dicho que la zona norte, extrema norte, es otro Chile. Es otra forma de ver cómo es el trabajo. Entonces, nosotros hicimos un estudio acá en Iquique y quién es nuestro segmento real, es el C2, C3, que es la persona, el profesional, que viene con la familia, que disfruta de una exquisita playa, de verdad, el agua es mucho más caliente. Se va contento y lo repite. Entre los principales desafíos que enfrenta el sector para seguir consolidándose en Iquique, está la estandarización de sus productos. Siempre la gente cree que los hoteles hacen el turismo y los hoteles no somos los que hacemos el turismo. El que nace un destino es el operador. El operador es el que te traslada y que te hace visitar. Y yo creo que ahí hay un tema de unión que ya existe, por lo menos un gremio, que ya han entendido el tema. Yo creo que tenemos que saber estandarizar. O sea, si yo tomo el turco, Navitur, que Marcos Reyes tiene casi el 80% del mercado, es porque el tipo supo y entendió lo que quería Falabella, Desemundo, Cocha. Porque detrás de esos grandes operadores hay unos seguros espectaculares. O sea, tú haces mal la pega y lo tienen que pagar. Entonces, yo creo que más que el decir, ah, este tiene el mercado y me da envidia, yo diría aprendamos de ello. Otro de los aspectos que destaca esta profesional y que confabulan contra el turismo es el alto costo de los servicios que se ofrecen en nuestra ciudad. Lo otro es el transporte. O sea, dentro de Iquique nosotros podemos hacer lo que queramos, tomamos un colectivo, pero anda 10 minutos fuera de Iquique y es decir que tienes que ser millonario. 100 dólares, 200 dólares para poder ir a disfrutar de playas hermosas y que no están tan concentradas como acá. Y aquí mismo no tenemos que ir a las misiones que van a otros países, vamos a Perú a aprender. Ahora hay una feria en Tacna el día 24 y 25 y ¿sabes cuánto cuesta la entrada a la feria? 800 pesos. ¿Y cuánto cuesta un plato? 10 de 600 pesos. Los peregrinos y promesantes van invadiendo poco a poco el poblado para dar vida a una fiesta que año tras año adquiere más fuerza. Vamos a conocer algunos aspectos de esta manifestación de devoción popular, la más grande del norte del país. Una de las características más importantes de esta tradicional celebración es su carácter familiar. En la Tirana se reúnen una vez al año familias numerosas que dejan todas sus actividades de lado con el fin de compartir algunos días esta tradición centenaria. Nosotros somos nueve hermanos, éramos trece, pampinos casi la mayoría. La van a pasar y drena. Estamos quedando nueve vivos, todos educados, con cuarto medio, todos casados y todos con hijos y nietos. Somos una familia bien numerosa. Quienes bailan en honor de la Virgen del Carmen son acompañados de numerosas bandas de bronces que deben esforzarse al máximo para hacerse escuchar en medio de un mar humano. Muchos de ellos han estado ligados a la fiesta toda una vida. Tengo mucho tiempo viniendo a la Tirana. Yo vine a los quince años, a los catorce años vine mirando. Y a los quince años me dijo, si quieren ir, tienen que ir tocando. De ahí hasta la fecha tengo cincuenta años, tengo treinta y cinco años viniendo a la Tirana continuo. Solo dos veces no vine, que fue cuando estuvo la epidemia del cólera y cuando estuvo la febre, la H1N1, que no hubo fiesta. Hasta el pueblo de la Tirana llegan miles de peregrinos, algunos de los cuales reconocen en la Virgen del Carmen a una protectora de carácter universal. Nosotros somos devotos de la Virgen, somos maristas, somos marianos, por nacimiento, católicos y más allá de la práctica de yoga, nuestra fe es cristiana. Nosotros tenemos parcela acá en Pica, o sea que somos absolutamente nortinos y para nosotros la Nostra Señora del Carmen es extremadamente sagrada. La gente equivocadamente piensa que protege a la Tirana o el norte, sino que es la madre del cosmos, es la madre universal. ¿Por qué vienes a la Tirana? Porque me gusta esta fiesta, porque creo en la Virgen y me gusta eso, y me gusta compartir esto. ¿Y qué te parece la gente, cómo se llena este pueblo? Bien lindo, hermoso, me encanta esto, me encanta venir, sentir ese calor, sentir la gente, que todo el mundo anda en buena onda, compartiendo con su familia, niños, más chicos, más grandes, me gusta. Nosotros ahora nos dirigimos a la comuna de Alto Hospicio para conocer más detalles del condominio Vista Norte. 40 casas que se construyen bajo los más altos estándares en una comuna que poco a poco va cambiando su impronta. Auspicio en los últimos, me gustaría decir, en los últimos cinco años, ha sufrido un cambio importante en lo que es su desarrollo urbano. Y esto es simplemente que dejó de ser una comuna dormitorio de Iquique, sino que se han empezado a desarrollar actividades comerciales en la ciudad. Y en segundo lugar, Iquique no ha sido capaz de ofrecer alternativas para estos segmentos socioeconómicos. Iquique, hoy por hoy, es casi imposible encontrar una solución habitacional bajo las 3.000 UF, que tenga tres dormitorios, dos baños. Por lo tanto, la gente migra de Iquique a tener una solución habitacional más amplia. La gente que quiere casa viene a piso. El proyecto Vista Norte ofrece casas de tres dormitorios, dos baños, en un condominio cerrado que será entregado antes de fines de año. Lo más destacable de este proyecto es obra gruesa, perdón, hormigón armado en el primer piso. Y en el segundo piso, como se puede apreciar, tiene una estructura en metalcón, que es un elemento estructural, revestido en siding. Siding es una innovación que se está haciendo en, yo diría que es primera o segunda intención que se hace en Iquique, con el fin de darle una arquitectura un poco más, de mejor estándar. El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios. Seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar. Clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de Alto Hospicio. Acerquese a Iquique el Cruel. En Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. Sin lugar a dudas que las viviendas en nuestra ciudad se transan a valores más altos que en el resto del país. Este fenómeno que se viene produciendo en la última década obedece a una serie de factores que tiene preocupados no solo a los residentes de Iquique, sino también a la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Regional. Hoy día vemos con preocupación que la futura aplicación del Plan Regulador Intercomunal no permite el crecimiento y el desarrollo de la ciudad como nosotros pensamos, colocando el foco en las personas. La principal problemática que le vemos a la aprobación de este Plan Regulador Intercomunal radica justamente en que no se ha considerado un gran segmento de la población que hoy día necesita acceder a vivienda y que de acuerdo a las densidades que se están aprobando, definitivamente no van a encontrar un segmento dentro de las inmobiliarias y las constructoras para satisfacer sus necesidades hoy día. La densificación, es decir, el número de habitantes que puede vivir en un determinado territorio, atentaría, según este diagnóstico, con el deseo de los iquiqueños de acceder a viviendas a precios razonables. La situación actual de Iquique permite que se pueda construir, sin embargo, el valor del suelo sigue siendo cada día más elevado. Hoy día nos estamos encontrando en Iquique con viviendas sobre las 9.000, 10.000 y 12.000 UF en departamentos, situación que solamente podemos ver en los barrios más sofisticados de Santiago. Un reciente informe publicado por este gremio da cuenta de un alza del orden del 40% en los últimos tres años en los inmuebles destinados a viviendas. Es decir, el valor promedio del metro cuadrado pasó de 20 unidades de fomento en el año 2010 a 50 unidades de fomento en el 2014. Esta situación va a redundar, señalan los especialistas, en una segregación que ya se está manifestando con fuerza en la ciudad. Va a significar una especie de segregación porque la gente que está adquiriendo su primera vivienda definitivamente va a tener que emigrar hacia el sector de alto hospicio, que es donde hoy día se están desarrollando muchas inmobiliarias y con proyectos que justamente están alcanzando esos valores. Entre las 1.800 y las 2.500 UF, con tres dormitorios, ese producto hoy día está en alto hospicio justamente por la falta de suelo en nuestra ciudad. La delegación Iquique de la Cámara Chilena de la Construcción ha propuesto una serie de medidas para solucionar este problema, pero hasta el momento no se han logrado avances significativos. La solución que nosotros estamos proponiendo es primero extender el límite urbano hacia el sector de Bajo Molle, de manera que de esa manera descomprimir un poco la necesidad de suelo y poder construir en un área que está próxima a Iquique. También pensamos que no se debe o que se debe mejorar las densidades en el plan regulador intercomunal. Bajas densidades como 300 habitantes por hectárea o 180 habitantes por hectárea, que es lo que está planteando el plan regulador hacia el sur, va a significar que no se pueden hacer edificios, ni condominios, ni habitaciones o departamentos casas de bajo valor. Avanzamos en nuestro programa y aprovechando este periodo de vacaciones de invierno, queremos mostrarles un lugar que atrae la atención de visitantes de todas partes del mundo, el Parque Nacional Salar del Huasco, un santuario de la naturaleza que se ubica a tres horas de Iquique. Música Ubicado en la comuna de Pica, a unos 150 kilómetros de Iquique, el Salar del Huasco es un área que presenta ecosistemas altoandinos claves para la biodiversidad, entre los que destacan flamencos, guayatas, gaviotas andinas, suris y patos. Tres especies de las cinco especies de flamencos existentes en el mundo, está el flamenco andino, flamenco de James y el flamenco chileno. Y estas especies no solo viven acá, se nidifican, acá tienen sus ciclos reproductivos, por lo tanto son de alto valor ecológico. Además de especies que por su aislamiento se han generado como subespecies propias del huasco, del Salar del Huasco, por ejemplo el Orestias, que es un pececito que es el bagre, acá se llama Orestias huasquense. El Salar del Huasco es, en el fondo, el residuo de un inmenso lago mucho más grande que abarcaba desde el Titicaca, en lo que hoy es Bolivia, hasta la tercera región de nuestro país. En un proceso de formación de miles de años, este cuerpo de agua se fue reduciendo y formando lagunas altiplánicas. Desde el año 2010 tiene la categoría de parque nacional. Lo más importante de que sea parque es que está protegido por ley, eso significa que cualquier intervención que se quiera hacer va a pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental y que solo van a ser permitidas las actividades productivas que sean compatibles con el medio ambiente y sustentables o de uso consuetudinario, que son las actividades que hacen las comunidades indígenas. O sea, el turismo, el no turismo, alguna agricultura menor o quizás ganadería menor se podría hacer, pero ya grandes inversiones no estarían permitidas porque el parque está protegido. Uno de los grandes atractivos del Parque Nacional Salar del Huasco es su ruta patrimonial, 79 kilómetros de camino de tierra que lo rodean, a lo largo de las cuales se encuentran 34 estaciones que indican lugares de importancia natural o cultural. Los registros son 10.000 años de antigüedad en esta zona donde estaban los primeros cazadores-recolectores, ¿cierto? Alto Andino, entonces, y después fueron usados como tránsito de las caravanas que bajaban hasta la costa desde el altiplano boliviano. Hay un sector que se llama Cacavinto, que es un lugar de corrales que está detrás de este cerro, que está dentro del parque, que es bastante importante porque fue un corral, pero aparte tiene características ceremoniales. Y en el medio, como usted dice, claro, hay un montón de puntas de flechas, sectores de colchales. Para visitar el Parque Nacional Salar del Huasco se recomienda recopilar información actualizada, puesto que en época de invierno los cambios de temperaturas suelen ser bastante extremos y es recomendable ir bien preparado. Después de visitar esta maravilla de la naturaleza, que es el Parque Nacional Salar del Huasco, nos dirigimos a Alto Hospicio para conocer más antecedentes del condominio Nuevo Horizonte, que avanza raudo en sus terminaciones. El condominio Nuevo Horizonte está conformado por 140 departamentos en el formato tres dormitorios dos baños, ubicado en el Cerro La Tortuga, a pocas cuadras del centro. Este es el departamento tipo B que tenemos nosotros dentro de las propuestas que del Alto entrega en el mercado. Y aquí podemos apreciar claramente las terminaciones con las cuales nosotros entregamos al departamento. Y que a diferencia de muchas otras obras, nosotros nos preocupamos precisamente por el mercado al cual estamos dirigidos, que efectivamente venga con lo que el mercado requiere hoy en día. Aquí tenemos el living comedor y como podemos apreciar, el sector del comedor es un sector bastante amplio porque claramente esta mesa que tenemos aquí es una mesa para seis personas, de seis espacios. Por lo tanto, nos permite en su momento poder hacer uso de los seis espacios y no necesariamente acotarnos a una mesa para cuatro personas o a una mesa cuadrada chiquita, sino que para una familia hasta seis personas. Y los invito a conocer el área de los dormitorios. Aquí tenemos la distribución, pasillo que nos permite el acceso a cada uno de los dormitorios que cuenta este departamento. Empezamos por el dormitorio principal, el dormitorio suite, el cual viene con un baño, con su baño particular, privado. Es un baño que viene incorporado con tina, con una terminación de cerámico en sus paredes o en sus muros, lo que nos permite claramente poder aislar la humedad hacia las zonas aledañas o alindantes del propio departamento. Y el dormitorio para dos camas. Aquí también podemos apreciar un espacio bastante cómodo. Son dos camas de plaza, si podemos apreciar, son camas de plaza real. Lo importante mencionarlo porque, bueno, todos hemos sabido en alguna oportunidad cómo se han hecho estas cosas de las camas, pero nosotros ponemos camas de verdad. Y, por último, el baño de visitas, que no por ser de visita no va a tener las mismas terminaciones, claramente, también es un baño con cerámico en los muros en el sector de ducha para la protección de la humedad, con todos sus accesorios también, toalla, portarroyo, espejo, entregando de todas maneras la misma calidad en todas sus áreas. El crecimiento de nuestra ciudad, como lo hemos visto en el programa de hoy, se debe a diversos factores, donde el rubro inmobiliario, si bien es uno de los más importantes, no es el único. El turismo y todo lo que ha traído aparejado el desarrollo minero, también lo son. Hasta una nueva edición la próxima semana. El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios. Seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar. Clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de Alto Hospicio. Hacer que sea single crew en Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. El futuro de su vivienda. Fiz la rajacatra. ¡Gracias!